Tuviste la posibilidad de participar de un encuentro con Barack Obama cuando era presidente de los Estados Unidos. Y esa posibilidad, ¿cómo te llegó? Pero quiero darle el pie a Fede porque dije, no voy a preguntar solo, le voy a dar a Fede. Tal cual, me interesaba un poco, Fede, que cuentes, porque nosotros a veces medio en lo informal, porque la FURP tal cosa, esto, incluso acá en el programa, a veces no, porque lo conocemos de la FURP, pero básicamente, ¿qué es la FURP? Y vos, un tipo que viene recorriendo la FURP hace muchos años, lo puede contar mejor que nadie. Bueno, la FURP es una sigla de la Fundación Universitaria de Río La Plata, que es una fundación que en el año 2020, el año pasado, cumplió 50 años de vida. Y es una fundación que tiene dos objetivos centrales, por llamarlo así, obviamente tiene varios más, pero yo creo que son los dos objetivos centrales son los siguientes, es decir, generar mecanismo para la formación de jóvenes que tengan interés por lo público. Es decir, no solamente yo por lo político, porque como decimos siempre, cuando hablamos de la política, siempre hablamos de la cuestión política o partidaria y electoral. Que tenga vocación por lo público. Por ejemplo, yo soy periodista y fui, Fede tampoco, no me diste ningún partido. Bueno, ustedes son un ejemplo señero, cabal de eso. Vocación por lo público, es decir, un interés por la cosa pública, de la cual puede abordarse a través de los espacios como son los partidos políticos, puede abordarse de una multiplicidad de sectores, como puede ser el sector sindical, en las organizaciones sociales, el sector académico, puede ser a través del sector privado, inclusive jóvenes que participan en distintas cámaras, agrupaciones empresarias, de los medios de comunicación, es decir, jóvenes que tengan esa vocación por lo público. Por un lado. Y el otro punto que es trascendental e importante es su profundo sentido federal. Una Argentina en la cual siempre estamos discutiendo, de 1810, entre el puerto y el interior, unitario y federales, y hoy por hoy también, obviamente, el fuerte centralismo que hay en la Argentina, la FURLO que intenta, a través, obviamente, de sus actividades, sus múltiples actividades, generar mecanismos que puedan, como se dice, tender puentes entre todas las provincias del país, y generar mecanismos, obviamente, que acerquen a jóvenes que tienen esa visión por lo público en todos los rincones de la Argentina. Y ahora hay una... ¿Y cómo lo hace? Ahora lo vamos a decir. Son como los dos objetivos fundamentales, entre otros, que tienen. Pero, obviamente, fíjate lo valioso que es, obviamente, número uno, obviamente, una Argentina hipercentralizada, donde, como dice la frase, que Dios está en todo el lado de la operación de Buenos Aires, intenta, obviamente, y puja, obviamente, por esa cuestión de darle improntas federales a todas sus actividades, que comente su esencia. Y, por otro lado, es, obviamente, generar canales, vínculos de jóvenes que tienen vocación por lo público, sin importar el espacio o el pensamiento político y ideológico que tengan. Eso es algo muy importante. La pluralidad es como la piedra basal de la fundación. Bueno, ¿y cómo hacen para inscribirse, para consultar más? ¿Se viene la inscripción para el país federal? Exactamente. Ahora, por suerte, este año, después de un receso de actividades por la pandemia el año pasado, en el 2020, este año, vuelven las actividades de la FURP y su programa insignia, su programa estrella, por decir, que se llama el programa País Federal, que se hace una vez al año en Buenos Aires, en la cual, a través de un proceso de selección que se realiza en todas las provincias en las cuales la FURP tiene sede, tiene filiales, se va una semana, los que logren, obviamente, postularse y logren pasar la instancia de sus filiales en las provincias, van una semana a Buenos Aires a un programa en el cual van a tener encuentros, charlas, reuniones con los protagonistas y los referentes de la vida pública a la Argentina, volviendo a lo público, quiero decir, a lo público, es decir, con políticos, con referentes, con periodistas, con dueños de medios de comunicación, con consultores y analistas políticos, gente vinculada al mundo judicial, gente vinculada al mundo judicial, al sindicalismo, es decir, la idea es darle a los jóvenes que participan en este seminario una mirada y un paneo de lo que es la realidad política argentina y la actualidad, con mucho análisis, con mucha intensidad, porque es una semana, como usted la, Fede e Ido la transitaron, es una semana en la cual uno empieza desde las 9 de la mañana teniendo paneles y puede terminar a las 9 de la noche en alguna cena con algún dirigente político, hablando simplemente de política y de la vocación pública, que es lo que intenta transmitir la fundación. Lo que más me costó de ser participante del país federal fue... Y se ríe acá. No, 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 no. Todos nos ríemos. No tener zapatillas, ir con un zapato y caminás, caminás, caminando por todos lados, la verdad que está buenísimo. Las mujeres también lo padecen porque... ¿Hasta cuándo hay tiempo de inscribirse, Fede? Hasta el día viernes 20 de agosto hay tiempo para inscribirse. Seguro le vamos a dar manisca, por eso tampoco está... No, no, por eso. El día 20 de agosto los exámenes acá en Misiones serán el día sábado 21 de agosto, se tomó un examen escrito y aquellos que pasen esa instancia, que aprueben esa instancia y dan a un examen, a una entrevista, más que un examen de entrevista oral con el sábado 28, con los miembros de la fundación, en los cuales probablemente ustedes estén también... Ah, ya nos metían en una... No, no, no. Hacete cargo, ha hecho cargo. Amigo, ha sido un gustazo tenerte, la verdad. Muchas gracias.